Quiero compartir la palabra, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque el contenido que tiene es súper bueno y el final es mejor. El vino bueno está para el final de esta enseñanza, porque creo que cada uno de nosotros lucha con uno de estos aspectos que les voy a mencionar. El título de esta enseñanza es Avivamiento con Entendimiento, que la Carmencita me ponga el cronómetro ya. Avivamiento con Entendimiento, Reino de Dios, una semilla sembrada en la realidad de nuestro corazón. Una semilla sembrada en la realidad de nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos impresionantes, milagros que están sucediendo, milagros que ocurrieron tiempo atrás como el que les mencioné. Milagros financieros. Hay un milagro que lo vamos a grabar, que es un tremendo milagro financiero sobre una familia. Un acto de justicia que Dios hizo con una persona que la querían echar del trabajo sin pagarle ni uno. Y Dios obró de una manera impresionante. Cuando ustedes vean el video, estoy seguro que se van a conmover, porque fue realmente algo sobrenatural. El abogado que tomó este caso, no alcanzó a tener, no más ya de dos reuniones con su oponente, y llamó a esta persona y le dijo, nunca, nunca en mi vida de abogado me había pasado lo que me pasó contigo. Nunca, nunca he visto esto en mi vida. Que esta persona, que al principio no quería beneficiarte en nada, ahora está dispuesto a todo para bendecirte. Es un milagro, esas cosas pasan porque nosotros estamos hablando, insistiendo de manera intencionada de que el reino de Dios está viniendo y el reino de Dios no es solamente, mis queridos, que tengamos otro tiempo de adoración como el que tuvimos hace un momento atrás, ni tengamos otro tiempo también de reprensión con amor. Como hace un momento atrás. Si no quieres ver con nuestros propios ojos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, en tu casa, en mi casa, con nuestros hijos, nuestra familia. A veces nosotros tenemos una expectativa de que Dios haga cosas que son quizás tan locas, pero a veces en la simpleza de una mañana en que te levantas estando sano en tu cama, ya es una maravilla de Dios sobre tu vida. Como este milagro financiero salvaje que Dios permitió para esta familia. Así que yo creo que el reino de Dios está viniendo milagros relacionales. Y sin duda alguna es una confrontación, por supuesto que lo es. Porque vivimos en un mundo que es espiritualmente antagonista. ¿Qué significa espiritualmente antagonista? Que muchos valores y principios y normas de vida que hoy día se han normalizado están lejos, alejados de lo que la Biblia establece para nuestra vida. La vida, la familia, el matrimonio, los niños, la educación, etc. Pero vivimos en este mundo espiritualmente antagonista. Hablamos con mi hijo Jairo ayer tomándole un café en la casa que fue súper bueno hablar con él. Nunca hablamos de mi hijo mayor y él me fue a ver. Y hablamos sobre situaciones que están pasando en Europa. En Europa se habla de post cristianismo. Como una cultura que ya pasó. Como el post modernismo. Algo que ocurrió, que pasó, que ya es historia. Pero justamente en Europa hoy día se están dando los más grandes avivamientos en la historia de Europa. Porque cuando el pecado abunde, ¿qué dice la Escritura? Sobreabundará la gracia de Dios. Amén. Así que tenemos que tener esa mirada. Hay un texto aquí en la palabra que quiero citar. Lo citaré lo más rápido posible. El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En una palabra no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Interesante. En una palabra no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Aló. Linquéelo con las palabras de amor de son datos atrás. En una palabra no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida, su bebida, ni de política, ni de religión, ni de deportes. Aunque en el tema de los deportes, ¿para qué vamos a hablar del coro, verdad? Pero no se trata ni de comida, ni de bebidas. No se trata de política, no se trata de medio ambiente, no se trata de ideologías. Sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén o no amén. Eso es el reino de Dios. Justicia. La justicia de Dios. Dios hizo justicia con esta persona. La querían estafar, engañar. Pero Dios no lo permitió. Dios hizo justicia con ella. Y si lo hizo con ella, lo va a hacer contigo. En las áreas que tú consideres que hay algo injusto, Dios hará. Justicia. Porque el reino de Dios es justicia. Es paz. Es consuelo. Es tener la claridad de que Dios está en control. Es saber que Dios va delante de mí, va detrás de mí y a mis costados. Y que yo no estoy solo aquí en la tierra, ni en esta vida. Es paz. Y es alegría. Amén o no amén. Es alegría. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios. Y es aprobado por sus semejantes. Yo he tenido la oportunidad de orar por presidentes de la república en este país. He orado por Sebastián Piñera, por la Ebris Matei, por Camilo Escalona, por el que era periodista, que era socialista. ¿Cómo se llamaba que fue el candidato? Alejandro Guillé. He orado por Seremis. He orado por Alcaldes. He orado por un montón de gente. ¿Sabes por qué? Porque siempre yo he puesto por delante a Jesús. Y de ahí no me salgo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Le he contado una infiencia. El domingo pasado vino Don Rabin. Amado por ocho, por alguno, no, no, vamos a hablar de cantidad ya, y odiado por otros. Estábamos ministrando y yo me acerqué a ellos y los abracé, a los dos. Andaba con su esposa, 53 años de matrimonio. Eso dice algo, ¿sí o no? ¿Quién puede cuestionar cosas así? Y oré por ellos y les di una palabra que vino a mi corazón, que para mí ya era fuerte. Se las lancé a los dos y la señora rompió en llanto. No había cómo parar su llanto. Después supimos, por una fuente de información que tengo que, no es la central. Y me dijo, pastor, me dijo, usted no me va a creer. Me dijo, lleva horas llorando. Llego llorando en la casa. Y este Gaviero me llamó. Me dice, no sé qué le pasó, pero yo también me siento como ella. ¿Saben, mis queridos? Tú y yo no tenemos ni una miserable autoridad para decir que es bueno o que es malo cuando Dios quiere hacer algo en un lugar. Otro texto rápido porque quiero llegar al tema. Él nos libró de la oscuridad. ¿Amén o no amén? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso, desde el día en que lo supimos, nos hemos dejado adorar por ustedes. Pablo le escribe a los colosenses porque hay un cambio extraordinario en Colosas. La iglesia, la presencia del reino de Dios ha invadido la tierra. Cosas sobrenaturales están ocurriendo y hay un mover tremendo. Escúchame bien, pongan mucha atención en esto. Hay un mover tremendo del Espíritu Santo en Colosas. Cuando Pablo escribe esta carta. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado adorar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Mira lo que dice, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Y dice, Él, el Padre, los ha facultado a ustedes, a los hermanos de Colosas y a nosotros en este caso, Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes. Una herencia, una heredad, algo concreto, algo que Dios tenía guardado para nosotros. Mi papá nos decía a nosotros, mi papá fue empleado público, no voy a hablar de mi papá. Pero fue empleado público, el viejito llegó limpiando baños en la caja de empleados municipales de la República, en Santiago, baños. Terminó siendo el jefe de adquisiciones. Y lo echaron en el gobierno militar, lo echaron. Porque el que tomó a cargo la caja de empleados públicos en esos años, era un general de carabineros. Y él le exigió a mi papá encontrarle una mesa con patas de león y de cobre. Mi papá se paseó todo Santiago y no logró encontrar esa mesa. Y cuando le dijo que lo logran encontrar, lo echó por incompetente. Y trabajó 40 años en la caja de empleados municipales de la República. Y mi papá prosperó. Bueno, no voy a hablar de mi papá, porque me voy a hablar toda la mañana. Pero él decía, a ustedes los voy a dejar más arreglados que vino tinto con frutillas. Porque Dios lo prosperó de una manera. Lo que pasa es que mi papá le pagó todos sus viajes a mi abuelita. Mi abuelita era ventecostal. Para donde se le ocurría para allá iba, mi papá le pagaba casa, vehículos. Todo le pagaba a mi papá. Y Dios se lo devolvió a multiplicado. Dice, él los ha facultado para participar de la herencia. Una herencia, algo concreto. Y vaya que nos dejó una herencia, mi papá. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes. ¿Cuál es la herencia de los creyentes? El reino de la luz. En el reino de la luz. Él los libró del dominio de la oscuridad. Nos sacó de la oscuridad. Y nos traslada al reino de su amado Hijo. El reino de Dios que se manifiesta en esta sala. ¿En quién? ¿En qué reino? ¿Y en qué persona tenemos redención y perdón de pecados? Queridos, lo que está pasando en medio nuestro no es usual. No es usual. Vamos a saltar los testimonios por esta vez, multimedia. Vamos a saltar los testimonios. ¿Querías ver testimonios? Sí. A ver, a ver. ¿Quiénes quieren ver los testimonios? Yo soy democrático. Lo que el pueblo dice. Vamos con los testimonios. Hola, soy Nico del Cristo de la Noche. Bueno, venimos de Santiago hace dos años. Al servicio de lo que nos puso el Señor en nuestro corazón, que es ayudar a los chicos más necesitados y que están con problemas de droga y en la calle. Junto a mi esposa teníamos la convicción de que el Señor iba a obrar y no nos iba a abandonar en este proyecto de ayudar a la gente que lo necesitaba. No teníamos trabajo remunerado ni tampoco ahorros en nuestras cuentas y durante dos años estuve al servicio sin trabajo. Yo soy óptico de profesión. Siempre queriendo enfocarme igual en lo que yo había estudiado y querer trabajar en lo mío. Quiero abrir mi corazón y ser sincero porque en verdad muchas veces estuvo el temor. Como no tenía un trabajo remunerado, estábamos 100% al servicio, siempre desconfiando de que quizá en algún momento no iba a faltar las lucas para las niñas, las lucas para sostener la casa, para sostener la familia. Durante estos dos años de dudas e incertidumbres me rindo ante el Señor y me di cuenta y reconocí de que el Señor es nuestro proveedor. Una vez que reconozco al Señor pasa algo increíble que se cumple el anhelo de mi corazón y en cosa de días el Señor empieza a abrir sus puertas para bajar el capital y lograr abrir ópticas ramos. Así que estamos muy agradecidos con el Señor de haber cumplido el anhelo de mi corazón. Te animo a que no dejes de confiar ni de creer que el Señor es nuestro proveedor. Hola, soy Nico del Cristo de la Noche. Hola, mi nombre es José. Estamos 8 años con mi esposa aquí y parte de mi familia en la Iglesia de la Viña. Nosotros llegamos con mi esposa con varios problemas graves de los familiares. Yo había perdido una empresa de 4 camiones trabajando en ship, pero sin conocer al Señor. Se fue todo, se terminó esto. Y decidimos estar aquí con la Viña, ¿no es cierto?, y comenzar a entregar los diezmos y ofrendas como corresponden, como los mandatos que nos dejó el Señor. Yo voy aprendiendo cada día de los que me ministran aquí, de sus palabras en la Iglesia. Y hemos hecho esto y el Señor ha hecho algo sobrenatural en nuestras vidas. Como mi familia, tiene cada uno trabajo propio, digamos, independiente. El Señor ha abierto puertas con empresas muy importantes en nuestro país también acá. Tengo tres trabajos en este momento, pero solamente Él lo puede crear. Y aparte de eso, adicciones que yo tenía en mi vida igual se fueron de aquí ya. Ya no están en mi vida y puedo estar muy agradecido al Señor y muy seguro. Y puedo decir que sí es real lo que el Señor provoca cuando hay diezmos y ofrendas de la manera que corresponde hacerlo. Eso sería todo y que Dios los bendiga mucho y que aquí a fin de año tengamos muchas novedades de los milagros económicos que tiene el Señor aquí en la Viña. El diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Jesucristo vino para darnos vida y bien abundancia. Queridos, voy a ir al resumen del miércoles. Ahí están los testimonios. Hablamos sobre ocho consideraciones importantes para entender bien el concepto de la semilla del reino de Dios. Reino de Dios, una confrontación poderosa de la palabra de Dios y nuestro corazón. Esto lo decíamos el domingo pasado. Para desarrollar la parábola del sembrador necesariamente debemos poner un fundamento estable. Considerar, dos puntos, al sembrador, el Padre, la semilla, que es el reino de Dios, la palabra del reino de Dios, la tierra, que es nuestro corazón, la honra por querer Dios tenernos a todos nosotros aquí y escuchando lo que estamos escuchando, la prosperidad, fruto de un corazón enseñable y como Dios le da más, el corazón de Israel, que lo mencionamos para darnos cuenta los errores que cometemos muchas veces por la porfía, etc. La bondad de Dios y el privilegio divino de estar acá. Todas estas consideraciones las sacamos de Mateo capítulo 13. Estas consideraciones son absolutamente indispensables para entender el significado y la respuesta de cada tipo de suelo o terreno. Frente a esto está el corazón bondadoso del sembrador. Esto lo enseñé el domingo pasado y lo terminé en miércoles recién pasado. Y vamos a ir. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador, dos puntos. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. O 30, 60 y al 100%. Entonces, hay cuatro tipos de suelos. Hay un suelo que es un suelo duro. Que es cuando la semilla cae, cae como si cayera junto al camino. Dice esa semilla no rinde ni un fruto. Hay un segundo suelo que es un terreno pedregoso. Donde la semilla no puede tener mucha raíz y al principio escucha pero no retiene la palabra. Después habla de un suelo que está lleno de espinos. Y dice que los espinos literalmente son o simbolizan los afanes, las riquezas y las preocupaciones. Como dos elementos que roban la semilla del reino. Y el tercer terreno es el buen terreno donde uno da una producción o una cosecha al 30, 60 y al 100%. Está escuchando. Respecto de la primera. Semilla sembrada junto al camino. Dice que cuando alguien oye la palabra, la escucha, la recibe, ponga atención, la recibe, la escucha. Acerca del reino. Le hablan del reino. No la entiende. Dice que viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Son personas que no le prestan atención y así no reciben la palabra. Sino que la semilla resbala sobre sus mentes. Han venido quizás por curiosidad, por rutina o por acompañar a alguien. No vienen con el interés de escuchar y aprender. Son personas que no les hace ninguna impresión la palabra. Algunos escuchan pero jamás entran en sus corazones. Oyen pero no la comprenden. La semilla no echa radices y no puede producir vida. Oyentes distraídos. Donde el maligno con una pequeña distracción los saca de la palabra. Personas que vienen, que están mirando, pero cualquier cosa, por eso que pedimos que apaguen sus celulares o no, estén chateando mientras estén predicando. Caché como tres personas por ahí, mamá. La pura pasada. Oyentes distraídos. Donde el maligno con una pequeña distracción los saca de la palabra. Esto evidencia que están poco interesados en lo que oyen. Oyentes que no ven la urgencia de un encuentro con Dios. Su corazón inclinado al mal expresa fácil de pensamientos contrarios. Se distraen. No ponen atención a la palabra del reino. Esa es la semilla sembrada junto al camino. Cualquier cosa les roba el significado de la palabra. No hay interés en su corazón. No hay intención de querer aprender. No hay deseo de ser, de escuchar. Así que cualquier cosa les roba la atención e inmediatamente pierden la oportunidad de escuchar una palabra que los puede bendecir. Es la semilla que cayó junto al camino. La número dos. Semilla sembrada en terreno pedregoso. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra. Todos, todos oyen la palabra. Es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Se goza, se emociona, responde bien. Oh, es para mí. Dios me está hablando. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y este texto es interesante porque la persecución a causa de la palabra es aquella palabra que te confronta, que te desnuda y que te deja en vergüenza. No delante de otros, sino consigo mismo. Personas que, podríamos decir, viven en una condición irregular, indebida. Y que frente a la exposición de lo que Dios dice respecto de un estilo de vida, y donde ella está viviendo en un estilo de vida inapropiado, se ve confrontada. Pero vuelve a casa y tiene que seguir viviendo. Y de repente ese estilo de vida es mucho más atractivo que escuchar lo que la palabra dice y hacer los cambios. Ese tipo de suelo, ese es un suelo pedregoso. Personas que oyen la palabra que no les volvieron la espalda ni les cerraron sus oídos, sino que la recibieron al momento con una respuesta emocional, contagiosa. Pero frente a la primera mala noticia, se desvaneció. Porque la palabra no logró permear su corazón. Personas emocionales que parten con alegría para vivir el principio bíblico. Son fervorosos y cuesta contenerlos porque quieren correr. Pero no han profundizado en el significado de la palabra y transforman su vida en algo de inconsecuencia. No tienen un corazón enseñable. No hay profundidad. Otro tipo de suelo, otro tipo de corazón, otro tipo de personas. Las que reciben con mucha alegría, quedan encantados con el mensaje, pero no sacan ningún provecho del mensaje. El mensaje tiene sentido para ellos, pero no para lograr un cambio conductual. ¿Estás escuchando? El mensaje tiene sentido, tiene sentido para mí, pero no es suficientemente poderoso para que yo haga los cambios en virtud del contenido que tiene este mensaje. Personas encantadas y emocionalmente dispuestas, se alegran, encuentran que la palabra era para ellas. Pero al volver a su vida cotidiana, donde los problemas aún existen, se desaniman y olvidan todo lo que escucharon. ¿Quería agüita, Gerardo? Ah, agua bendita, viejo. Finalmente los problemas, sus adversidades, su desánimo y su incapacidad de creer, mata la semilla que había sido sembrada. No tenía firmes convicciones ni decididas resoluciones en su corazón. Escúchame bien, donde no hay firmeza, no se puede esperar perseverancia. Póngame atención. Donde no hay firmeza, no se puede esperar perseverancia. Donde no hay una firmeza con la palabra arraigada en tu corazón, viviendo la palabra y orando para que esa palabra cobre vida en tu vida, no hay perseverancia. Aquí el elemento vital es la profundidad de la raíz, porque no solo sirve de alimento, sino también de soporte. La raíz es importante, vemos lo externo, pero no vemos la raíz. Oyen la palabra, parece que la reciben y responden a ella. Dan apariencia de vida, pero sin profundidad. Cuando surgen los problemas, si el Evangelio no los libera del mal y afrontan persecución por la demanda del contenido de la palabra, el mensaje del reino se marchita, se seca y muere. Vuelvo a repetir, personas que cuando surgen problemas y este Evangelio del reino de Dios, la buena noticia de salvación, no los libera del mal. Siguen viviendo en un contexto adverso, siguen teniendo problemas con malas situaciones, no los libera del mal. Ellos afrontan una decisión determinante, creerle a Dios o dejarse sucumbir por aquello malo que rodea su vida. El mensaje del reino, en eso, se marchita, se seca y se muere. ¿Está escuchando? Voy al tercero, voy rápido porque quiero llegar al cuarto. Este es interesante, es que les voy a leer ahora. Todo esto lo confeccioné, lo estoy leyendo porque son cosas muy profundas como para estar improvisando una retórica. Tres, escúchame bien, semilla sembrada entre espinos. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. El terreno espinoso, ponga atención, o que fue sembrado entre espinos, es un terreno que recibió la semilla. En algún momento esta semilla dio fruto, prosperó dentro del corazón del creyente, al punto que el creyente se fortaleció, creció y se enriqueció. Logró dar fruto a pesar de los estorbos de la tierra, las piedras no dejaron que la raíz se profundizara y los espinos impidieron que prosperara el fruto. A pesar de todo eso, su fruto fue significativo, ya que le permitió crecer, incursionar en negocios y lograr una buena economía. Escuche bien, tanto los espinos como el fruto de la semilla del reino de Dios crecieron juntamente. Una especie de crecimiento paralelo. Por una parte, la persona empieza a crecer en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios, en la intimidad con Dios. Pero ese crecimiento, acompañado de obedecer principios que la Biblia establece, le llevó también a crecer en lo económico, en su fortaleza. Por una parte es un crecimiento que tiene que ver con su humanidad, hay una prosperidad sobre ella. Por eso que la palabra dice que esta semilla que es sembrada junto a espinos, tiene que ver con riquezas y con preocupación, con afanes. Mientras más tenemos, más afanosos somos. Iglesia grande, problema grande. No paramos, o sea, bendición grande. Por eso mi esposa está aquí. Hoy día voy a ir de reto. Oren por mí, por favor, a la hora de almuerzo. ¿Se acuerdan de la palla que tiré de mi esposa? Mi esposa albastora por donde pasa es una aplanadora. No, pero que, no, mi amor, si no es feo, si. Me estoy quedando sin postre. Ya, mejor sigo, ya. Póngame atención. ¿Cuáles fueron estos espinos que estorbaron, ahogaron o sufocaron la palabra sembrada, a pesar de la prosperidad del creyente? Fueron las preocupaciones y las riquezas. Las preocupaciones de esta sociedad son los afanes de este siglo. La ocupación por lo que está por venir. La preocupación por lo que está, me preocupo por lo que está por venir. Favorece el brotar y el crecer la semilla. Perdón. La ocupación por lo que está por venir. Favorece el brotar y crecer la semilla. La intimidad con Dios y la dedicación del Evangelio. Eso ayuda al crecimiento espiritual. Pero las preocupaciones, preocupaciones del mundo, los afanes presentes, ahogan la semilla. La inestable economía, la inseguridad de la sociedad, el futuro, las amenazas a los valores predominantes y, sobre todo, el temor a que el mal triunfe sobre el bien, ahogan la palabra. Los espinos, propios de las preocupaciones y afanes de este siglo, punzan y lastiman la mente humana, arañan nuestras emociones, nos lastiman con decepciones, ahogan la esperanza con las preocupaciones, hasta que se cauteriza nuestra conciencia. ¿Aló? ¿Está escuchando? ¿Va conmigo, no? Estos espinos ahogan la palabra de Dios, pues las preocupaciones mundanas son un estorbo para el aprovechamiento de la palabra de Dios y el consiguiente crecimiento espiritual, puesto que chupan la savia que el alma necesita para avivar en sí mismo las cosas de Dios en nuestro corazón, las preocupaciones. Marta y María, usted conoce la historia, Marta estaba preocupada de muchas cosas, Jesús había llegado con doce hombres a la hora de almuerzo, ella estaba lavando la loza, haciendo las camas, limpiando el living, no sé, y de repente golpean la puerta y es Jesús con doce hombres. Vengo con algunos amigos y pasó uno, dos, tres, Marta iba así, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya terminó, ya, y Jesús se pone a compartir y María va a sentir a los pies, todos conocen la historia, ¿verdad? Y María se queda quieta en los pies de Jesús, y cada vez que María, Marta pasaba al frente de ella, la miraba y le decía, y pasaba para ella y le decía, ven a ayudar, ven a ayudarme, ven a ayudarme, le decía. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, María escogió la mejor, la que nunca le será quitada, María escogió estar a los pies del maestro, pero son nuestros afanes. Riquezas, riquezas, riquezas son el fruto del trabajo laborioso honesto de muchos, el sacrificio, personas que han amasado una fortuna están expuestos a un triple peligro, primero, pensar que acumular riqueza no encierra ningún riesgo, es un peligro pensar eso. Olvidan que las riquezas roban la paz y un elemento que no tiene retorno, el tiempo invertido en acumular riqueza. Segundo, pensar que las riquezas no pueden causar preocupación a una persona, pues es todo lo contrario, los bienes adquiridos cobran vida y vivimos para enmociarlos, agregar valor y si es posible tener más todavía. Tercero, las riquezas son ilusorias. Un día están y al otro día ya no están. Sabemos cómo llegaron, pero no sabemos cómo se fueron. Ayer estuvimos en la inauguración de un local pequeño. Regalamos hartas cosas para ese local de un pastor amigo. Un lugar lindo, pequeño, pero lindo. Y yo pensaba en nosotros. Señor nos ha dado tanto. Y esto nos ha estado libre de angustia. Pero cuando yo estuve en ese lugar adorando a Dios, Dios me habló. El punto de inflexión está en tu corazón, me dijo el Señor. Si vives para acumular riqueza o vives para agradar a quien te da la fuerza para acumular riquezas. ¿Está escuchando? ¿Dónde vivimos? Ah, es mucho material, pero al parecer reciben la palabra del reino las personas que, la cimbia que cayó entre espinos. Al parecer reciben la palabra del reino, parecen creer y dan señales de vida, pero no están preparados para aceptar la humilde forma de la prosperidad en el reino. El afán de este siglo es el amor por la riqueza, la ambición, la ostentación, la presión para competir con aquellos que también tienen y la búsqueda de ser recibidos por los que más tienen. Conforman esta cultura consumista, propia de un siglo, donde el dios del dinero es el dios mamón. Preocupación y afanes, riqueza y ambición ahogan la palabra y convierten una buena tierra en esterilidad. Sus frutos se pierden, el tiempo no vuelve y la tristeza de las pérdidas ahoga toda palabra de Dios en nuestro corazón. Lloramos por lo que perdemos y nos desconectamos del propósito de Dios. Pero esta tierra, y aquí vamos a ir, no terminando todavía, pero terminando casi, es la cuarta. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Terreno bueno siempre dará un fruto bueno. Diga conmigo, Señor, pero más fuerte, Señor, dame un corazón conforme tu corazón. Para que mi corazón sea esa buena tierra que tú anhelas ver en mí, para que la semilla de tu reino, diga conmigo, para que la semilla de tu reino, dé fruto al 30, 60 y al 100%. ¿Amén o no amén? Todo terreno bueno siempre dará buen fruto. Siempre la buena semilla en un buen terreno siempre dará fruto. La diferencia de este terreno respecto de los otros tres terrenos que mencionamos es la fructuosidad, la capacidad para dar fruto. ¿Amén o no? El cristiano espiritual no dice que está libre de los obstáculos y tentaciones, sino que al aferrarse a la semilla del reino, esta podrá dar fruto en todo tipo de circunstancias porque todo pasa por el tipo de suelo que recibe la semilla. Los oyentes representados en esta clase de terreno son, pónganme atención, número uno, son oyentes atentos, que entienden la palabra, se interesan por la enseñanza y tienen un corazón enseñable. Número dos, oyentes fructíferos dan fruto, es la evidencia de un buen entendimiento y de sus firmes convicciones. Damos fruto cuando ponemos en práctica la palabra y obramos conforme Dios nos ha enseñado. Número tres, los creyentes fructíferos dan una cantidad que puede incrementarse en su nivel de producción al 30, 60 y 100%. Una buena tierra, profunda y limpia, asegura al sembrador que las semillas sembradas alcanzarán su desarrollo y madurez para alcanzar una cosecha abundante y significativa. 30, 60 y 100% representa el nivel de obediencia que cada corazón presenta al recibir la semilla. ¿Está escuchando? 30, 60 y 100% nos muestra el grado de compromiso con el proceso hacia la madurez espiritual. Yo quiero madurar espiritualmente. Voy a sujetar mi corazón a la palabra. Eso me llevará a dar fruto al 30, 60 y 100%. 30, 60 y 100% evidencia hasta dónde estás dispuesto a llegar al confiar en una promesa bíblica de provisión y abundancia en tu vida. 30, 60 y 100% son el resultado concreto de la espiritualidad sin mancha ni arruga. ¿Está escuchando? Lo voy a repetir. 30, 60 y 100% son el resultado concreto de la espiritualidad sin mancha ni arruga en la vida de un cristiano. 30, 60 y 100% es la evaluación real del ver y oír para ir y hacer las obras del reino. Lo que hemos hablado todas estas semanas. 30, 60 y 100% es fe pura. Es confiar y esperar. Es pedir y recibir. Es buscar y hallar. Es llamar y esperar para que Dios abra todas las puertas necesarias y me sobreabunde. Amén o no. 30, 60 y 100% es buscar hacer riqueza para extender el reino de Dios. Amén o no. Es comprender que nada me llevaré el día de mi muerte. Solo podré dejar la memoria de haber sido una buena tierra. 30, 60 y 100% es caminar en fe en las promesas de Dios. Libres del afán y sus preocupaciones. Y libres de las riquezas guardadas en mi corazón. Y no guardadas en Dios. Y termino con este texto. 30, 60 y 100% es fe con obras. Ponga atención. Hermanos míos, dice el apóstol Pablo. Santiago, el apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Denme dos minutos más. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Sumongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Por eso están los dadores de amor, está la compasión social, está la educación y la salud que hacemos, etc. Así también, dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Mira. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, le dice el autor o Santiago a la persona, muéstrame tu fe, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Estás escuchando? Todo lo que ustedes ven es fe. ¿Aló o no? Todo lo que logramos ver es fe. Todo lo que Dios nos ha dado es fe. Y la fe se evidencia en esas obras. Nada de eso fue fruto de una generación espontánea. No fue así, no fue Big Bang. Es fe, es confiar en Dios, es ser buena tierra, es ser generoso, es caminar en esa bondad de Dios donde cada palabra que nos lanza. Que nos lanza la abrazamos, la vivimos, la incorporamos, la internalizamos, la aplicamos en nuestro día a día. Cuando habla aquí de la buena tierra, está hablando de personas que tienen fe, porque la fe necesariamente produce obras. La obra sin fe es muerta. Nosotros no fuimos justificados, pues, por la fe. Es fe. Es creerle a Dios. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es confiar en la palabra. Ahora, ¿está escuchando? Los que reciben la semilla de la palabra del reino y son una buena tierra, su destino es de gloria, de honra y de alabanza. Porque al ver los hombres, vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Aquellos cuyo corazón es una buena tierra, lo que menos les puede suceder es que Dios siempre los ponga en lo mucho, independiente de tus comienzos. Amén. Amén. Póngase de pie. Dios mío. Dios mío. Sin postre, sin almuerzo. Castigado. Pero si hay algo que veo en mi esposa que me enamora, son sus ojos de gracia. Su corazón generoso para elegir amarme a pesar de tanta cosa que digo. Estamos contentos. Yo estoy muy contento. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir porque estoy tan contento. Porque para la gloria de Dios, durante todos estos años, yo he visto personas con un buen corazón. Personas que han querido ser enseñables, sujetos en su corazón. Hay un riesgo que alguien se sujete a mí porque soy un hombre lleno de imperfecciones y un montón de cosas. Aquí usted me ve bien, bonito, encachado, hermoso. Pero tengo mis luchas, mis problemas también. Pero cuando tú reconoces que hay un respaldo de Dios en lo que hacemos, te estás transformando en una muy buena tierra. Cuando tú ves que hay una obra de Dios y ves lo que hay más que lo que no hay o lo que se hace y resaltan lo que se hace mal, tú no estás viendo una obra de Dios en eso y tu corazón no está hablando bien de ti. El tener una oportunidad como esta, tan linda, de estar junto un domingo, pudiendo estar acostado en la casa. Pero estás aquí, expuesto a lo que Dios quiere hablarnos a través de alguien que es tan imperfecto como tú o más que tú. Pero tan solo disponerse, escuchar, es escuchar a Dios, es la voz de Dios sobre nuestras vidas. Amo a mi esposa con todo mi corazón. He sido marido de una sola mujer toda la vida. Más te vale, me dice mi esposa. Queremos hacer las cosas bien. Dios sabe que queremos, si tú supieras lo que oramos todas las mañanas cuando venimos acá, Señor, permítenos hacer las cosas conforme tu corazón. que no seamos nosotros, Señor, líbranos de nuestra humanidad. Anhelamos, anhelamos que sean bendecidos. Es lo único que buscábamos escuchar a José en su testimonio y el testimonio de tanto llevamos como 18 testimonios de milagros y cosas sobrenaturales. Es una respuesta tan linda de Dios con nosotros, con mi esposita. Porque llegar a un punto como este tuvo un costo alto, queridos. Que yo no ande por los rincones llorando es porque es porque el Señor me ha ido sanando de a poco de las pérdidas que tuvimos y tanto dolor que vivimos. Pero entendemos que Él nos prueba y prueba nuestra fe como se prueba el oro. El oro se agresola, se purifica en el fuego. Así también nuestra fe se purifica por nuestras pruebas las que vivimos en el día a día. Pero cuando tú te depositas y te abandonas en las manos del Maestro te expones a que el reino de Dios venga. Y cuando el reino de Dios viene suceden cosas impresionantes. Como dice el Corito Pentecostal suceden cosas maravillosas. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús sobre cada uno de ustedes. Quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón. Voy a hacer una declaración sobre cada uno de ustedes. Puedo ser estupendo pon tu mano en tu corazón. Padre, yo declaro que cada persona que está en este lugar y que tiene su mano en su corazón yo declaro sobre ellas que es una buena tierra. Señor, declaro sobre ellas que darán fruto al 30, al 60 y al 100%. Declaro sobre ellas Señor la bendición esa que siempre llega oportunamente, esa bendición que no avergüenza, esa bendición que provee, esa bendición que sana, esa bendición que restaura, esa bendición que promueve, esa bendición que guarda, que defiende, que cuida. Padre, yo declaro sobre cada uno de mis hermanos en esta tarde que estamos rodeados Señor con personas que tienen en su corazón la mejor de las tierras. Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo los que estamos en esta sala yo declaro que somos una buena tierra. Padre, que a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras faltas, nuestras incompetencias, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros pecados escondidos, aún así Dios, declaramos Señor que queremos ser y que somos una buena tierra. Padre, oro sobre esta sala y sobre cada familia representada en este lugar. Padre, oro para que tu provisión sea en abundancia. Señor, para que tú vengas sobre ellos, para que los milagros sucedan. Señor, para que aquellas cosas que están retenidas sean liberadas en el nombre de Jesús. Padre, oro en esta tarde para que la justicia que tanto anhelamos que llegue, llegue ya sobre sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Padre, pongo esta mano en mi corazón y declaro Señor que quiero tener un corazón enseñable y oro sobre esta casa para que les des a cada uno de ellos un corazón enseñable, un corazón conforme tu corazón, un corazón que tenga compasión por la gente, un corazón que te ame con todo su ser, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente y que ame al prójimo como a sí mismo. Padre, que esta mano en nuestro corazón, Señor, sea una huella indeleble, una huella que quede por tiempo, que nunca me olvide del día que puse mi mano en mi pecho, Señor, y declararon sobre mí que yo soy una buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús cancelo toda palabra de maldición lanzada sobre estos hijos, palabras de imposibilidades, Señor, palabras que rechazaron, que los rechazaron, que los maltrataron, que los condicionaron. Yo cancelo toda palabra de maldición en contra de esta casa en el nombre de Jesús y, Señor, nos exponemos delante de Ti en este momento para que si en nosotros, Señor, hay un terreno pedregoso, saca las piedras, por favor. Si en nuestro corazón, Señor, el afán y la riqueza son una prioridad, saca las piedras, saca esas cosas, saca esos espinos. Padre, permítanos ser una tierra conforme tu corazón. Permítanos ser una tierra que honre tu nombre, que traiga alegría a tu corazón, que te robe una sonrisa. Permítanos ser una tierra, Señor, donde podamos bendecir a tantos. Señor, nos permita que en el ocaso de nuestra vida lleguemos a la conclusión de que pudiendo hacer muchas cosas buenas, no las hicimos. En el nombre de Jesús, cambia el sustrato que no agrega valor a nuestro corazón, cambia ese suelo en nuestro corazón, cambia ese sustrato y pon esa buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por hoy. Marca este tiempo profético en tus libros. Tu palabra dice que aunque no existía ninguno de nuestros días, todos estaban escritos en tu libro. Aunque no existían, ya estaban escritos en tu libro. Marca este día profético en tu libro. Señor, que desde este día en adelante haya un punto de inflexión en mi caminar aquí en la tierra de bien y no de mal.